Como quitarnos el tabú y los miedos de lo que es la vejez, los estigmas que a lo mejor a nivel social se han empezado a hacer. Porque antes el viejo era el sabio y de repente pues esa idea como que ha cambiado, pues ¿por qué no? De repente es como es que este miedo a envejecer, ahora nos bombardean la mercadotecnia con esta cuestión anti-envejecimiento. Entonces cuando la vejez puede ser también o es una etapa de júbilo, de alegría, pero existe como que este miedo, esta angustia y ¿qué hacemos ante la angustia? La echamos hacia un lado. Yo creo que sí nos tenemos que ir como preparando en la medida que nosotros, pues la calidad de vida que tengamos ahorita se va a ver reflejada en nuestra vejez. Yo creo que lo importante siempre desde que somos jóvenes, ir teniendo como que esta conciencia de quiénes somos, como dicen, a dónde queremos ir. Pero sobre todo tener la sensibilidad de identificar todo lo que sentimos, tener esta capacidad de poderle dar nombre a todo lo que sentimos ante diferentes circunstancias. Porque al final yo creo que lo que nos enferma es la manera en la cual nosotros reaccionamos ante esas circunstancias. Pero si nosotros le empezamos a dar un sentido a lo que sucede a nuestro alrededor, vamos entendiendo que hay cosas que salen de nuestro control, pero que sí está en nuestro control el cómo lo vamos a ir acomodando y cómo lo vamos a ir viendo, eso yo creo que sí va a impactar directamente en nuestra vejez. Pero si estamos, si ahorita tenemos una vida de excesos, no nos cuidamos ni física ni mentalmente, si es que llegamos a la vejez, pues todo eso se va a ver ahí reflejado. Como adultos mayores yo creo que quitarnos este estigma o esta etiqueta que la sociedad ha impuesto, de decir, soy viejo y no valgo nada, o soy viejo y no quiero dar lata, mejor me pongo ahí al fondo. Yo creo que en la medida en la cual también como adultos mayores, ahora sí que tú escuches tu propia voz, tú reconozcas tu propia voz para que el otro también te pueda escuchar, pues el impacto puede ser infinito. Nosotros somos seres sociables que sí necesitamos como que esta interacción y reconocernos como tal, tampoco negar la edad que tenemos o la funcionalidad que tenemos, porque también ese puede ser el lado contrario, sino asumirnos, como decía, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y yo creo que en la medida en la cual nos reconozcamos a nosotros mismos en la vida y en la vida como social, eso va a ayudar muchísimo. Precisamente por esta intención y por esta necesidad que se tiene como adulto mayor de pertenecer, de ser, de quitarnos estigmas y de ponernos otro tipo de camiseta, aquí en Espez Clínica del Alma es que estamos haciendo este tipo de talleres para generar comunidad, para generar grupo, para pertenecer. Si eres adulto mayor, si estás pensando en tu vejez, si tus papás ya son adultos mayores o simplemente te interesa, puedes venir aquí a Espez Clínica del Alma, vamos a estar teniendo una serie de talleres y de pláticas en los cuales nos vamos a dar la idea de lo que es la vejez y todo lo que conlleva. Veremos que la vejez puede ser, como dicen, una actitud. Visita nuestra página, puedes marcarnos por teléfono o enviarnos un inbox para saber más información en relación a los temas y a las pláticas y las fechas de los próximos cursos. Soy María Cristina Pinto, psicóloga y tanatóloga de Espez Clínica del Alma, también especialista en adultos mayores.